¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ven de campeón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué pera! Que me voy a poner a puesto Porque... Bueno... ¡Ay! ¡Uy! Es que me han comprado una silla de ruedas Y era más de la de Ironsight Pero... Bueno... No había de Ironsight Y me han comprado esta que en el IKEA valía 3 euros Y luego la podemos amortizar ¡En fin! ¡Mira! ¡Chst! ¡Dame la cámara! ¡Qué boldísimo! Pero un momento A ver... A ver... ¿Qué haces? Un... ¿Qué día es hoy? Martes. Martes. ¡Día de la Marse... ¡Hombre! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Arroba Merced Yellow! ¡Síganla! Y... Y... ¡Síganla y felicétenla! Y... ¡Ingrésenle algo de dinero! Que somos muy pobres. Sí, eso sobre todo Hoy es su santo y es la Marse... Es fiesta aquí en Barcelona Y... Estamos de celebración Yo acabo de volver con Borja... ¡Mira! ¡Es el foquista! ¡Es el foquista oficial! ¡Tenemos un equipo ¡Completísimo! ¡Es decir! ¡Somos tres! ¡Pero sabemos hacer de todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mástrico! A nuestra manera Nada bien Más o menos Entonces, a ver... Acabo de volver de Caballs de Alvén. Ellos vinieron también. Eran 100 kilómetros por la montaña y tal Algunos se han alarmado porque decían... ¡Ostras! ¿Qué vas a ir A acompañar a Marse... En el hub de Lanzarote? Pero me pongo... Y no vas a servir para nada Y no vas a servir para una mierda porque tienes Los pies más pelados que el culo de un mandril Pues sí, esto es así Pero... Pero... Me he llevado un recuerdo De... De caballos de Alvén. Coge la cámara ¡Vamos allá! No, aquí, aquí. Mira qué recuerdo ¡Mira, mira qué recuerdo más bonito! Pero bueno, ya está bastante bien Ya lo estamos curando y... Jauma Arroba Jaumagoma, que es quien corrió la carrera conmigo y yo le tiré a él todo el rato, ¿eh? Sí, vamos, en el vídeo parece que no, pero... ¡Ojo! Ha venido hoy a curarme los pies Me ha traído esto ¡Esto! Zapato de salón ¡Ja, ja, ja! Esto es para mí, ¿eh? ¿Qué? ¿Para ser para ti? Esto es para si voy a bailar ahí con los trámonos Bueno, así Plantilla forrada de piel ¡Madre mía! Esto para separar los dedos ¡Qué equipamiento, eh! Esto... ¡Ah! Me ha dicho para el dedo gordo ¡Ja, ja, ja! Un poco dildre Esto... Ardilla, ¿no? Almohadilla Bueno, en fin Rápido, que es que si no nos vamos Resulta que este sábado, día 28, por la mañana Durante toda la mañana A partir de las 8 y media y todo esto En Lanzarote, que nos vamos para ahí a preparar el half de Marseille En el half... O sea, en el Ironman 73 de Lanzarote Pues resulta que hay una travesía Hanado La travesía Hanado, el río Esto es, desde Lanzarote hasta La Graciosa Yo pasé el fin de año pasado en La Graciosa Y la verdad es que había una musiquilla ahí de... Eran más... Bueno, un poco flamencos todos Entonces, resulta que vamos a ir ahí a hacer la travesía Hanado Mira, Roser Estoy preparadísima No, no Vamos a hacer el estilo ¿El estilo? Sí ¿El que preparábamos el otro día? Sí Estoy... Estoy... Estoy entrenadita Tú tienes que estar... Hay que respirar, ¿eh? De vez en cuando Sí, ¿por qué lo respiras tú? Yo por el izquierdo, tú por el derecho, ¿no? Sí Pues... Irá muy bien, porque cuando vayamos a la... No nos vamos a ver en todo el rato No nos vamos a ver... Hombre, claro Podéis ir hablando un rato Bueno, espera, a ver, un momento Claro Vamos a practicarlo Espera Sí, sí, vamos a practicar Para mí es importante Vamos a practicarlo A ver, ahora no funciona esto A ver cómo va esto Ya puta No, pero es para practicar Ah, vale Pues espera Venga, a ver Espera un momento, que pongo las gafas No, ¿qué gafas? Si no es alada esta Ah, vale, pues nada Yo así, una o dos y respiro por este lado Sí, bien Vale, y tú respirarás por este al otro lado Entonces si te pones... Pero que vamos a... Vamos a hacer... Vamos a ver Que vamos... ¡Hostia! Que se ha acelerado Espera, para, para, para No estoy tan entrenada para esto Para, ah, bueno, bueno A ver, bueno Ahora que no me resbalé yo Exacto Exacto Ahora, acabate de matar Ay, bueno Ay, madre mía Hostia La cosa es que dice que vamos a hacer una travesía sincronizada Sí 2.600 metros Exacto Por la mañana ya estaríamos aquí Porque esto es toda la semana inaugural Justo antes del hub de Lanzarote Exactamente Que es el 5 de octubre En el Club La Santa Y toda la semana antes ya estaremos por aquí Pero esto ya se inaugura Como aquel quien dice El sábado Sí Con estos 2.600 metros De cruzar la cosa Y... Que estaremos por ahí ya Más o menos Que a la una y cuarto He visto por ahí Que es la salida oficial A ver, empieza Y nosotros pues estaremos por allí Sobre las 12 Un poquito antes Más escupío Esto es el agua Que es que me acabas Tú me has escupido más Bueno Mírame cómo estoy Ya convenía una duchita A las 12 12 12 Bueno Un poco antes Sobre las 12 Estaremos por ahí Arroba Valenti San Juan Arroba Mersey Yellow Si nos vais siguiendo Pues ya informaremos Y no sé 50 o 100 Tendremos por ahí Pulserillas de Where is the Limit Claro que sí Para regalar a todo el mundo Que nos venga a ver ¿Cómo para regalar? Yo las quería vender a 20 euros No, no, hombre, no No, hombre, no No, no, no Vamos a regalarlas Que todo el mundo que venga a vernos Porque también tenemos que recordar Que aparte de la travesía Vamos a estar estos días Entrenando a Lanzarote Que todo el mundo Que quiera venir a entrenar con nosotros Se puede venir En el Club La Santa también Exactamente Vale Para que vengan Y hay unos timings Unos días Unos entrenos preparados En Twitter Arroba Club La Santa Si no miráis Club La Santa En Facebook Y nos lo vamos a pasar teta Lo primero de todo Eso es importantísimo Luego ya si eso entrenamos ¿No? Vea lo que es claro tú No lo sé En fin Yo me he comprado Los forros polares De Frodo Bolson pal pie Ah, y recordad Coño Que hoy he subido El vídeo De Cavalls del Ben Con Jaume Youtube.com Barra Valenti San Juan El canal principal Pasaos por ahí Compartidlo a lo loco Enseñadlo A vuestra vecina La sorda Da igual Da igual Da igual Es bonito Bonito de verdad Que era mal de decirlo yo Pero es bonito de verdad Youtube.com Barra Valenti San Juan Que es el canal principal Y todo esto De los entrenos Que haremos En el Club La Santa En la travesía Hanado el río Etcétera Desde Lanzarote Hasta Graciosa Hasta La Graciosa El sábado A la una y media Y lo que estemos por la mañana En el canal secundario Youtube.com Barra Valenti Está Ay, no Valenti está roncando No, Valenti está loco Tú no duermas Que tienes que entrenar Venga Hasta luego Oh